Mi pequeño angelito, ¿por qué no has despertado? Al menos háblanos, ¿eh? ¿Qué fue lo que le pasó? Estábamos caminando. Se tropezó y se golpeó la cabeza. ¿Está esperando a alguien? Es que pedí ayuda, no deben tardar. Su rostro no tiene buen aspecto, está pálido. Sejid, veamos esa casa. Vamos. Sépárense. ¿Hay alguien en casa? Voy a abrir la puerta, señor. Dígale que usted no sabe nada. Si no, ambos saldrán heridos. Dime, muchacho. Señor, mi nombre es Kassan Taskin. Estoy buscando a mi hermano. Se llama Khan. Tiene ocho años. Lo secuestraron. Y lo escondieron en una granja por aquí. Ya buscamos ahí, pero se fueron. ¿Lo ha visto? ¿Lo reconoce? ¿Lo reconoce? ¿Lo reconoce? ¡Hable ya! Estoy aquí, ¿sí me escuchó? Khan, es mi hermano, tiene ocho años Este es su gorro Perdón, te escuché bien Pero no puedo ver bien la fotografía Mire bien, mírela bien Aquí está Khan, es mi hermanito ¿Lo ha visto? No ¿Tampoco vio a alguien actuando de manera extraña? ¿Algo? ¿No vio nada raro? No, lo siento Vengan, iremos a otra granja Espero que puedas encontrarlo pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes algo? Están aquí. ¿Los viste? No sé, Jit. ¿Entonces cómo sabes? Mi hermano está ahí. Seguro. Vamos a alejarnos. De esa manera no levantaremos sospechas. Ya se fueron. ¿De verdad? Ya están lejos de la granja. Libérenos. Señora, usted tiene un esposo muy valiente. Corra a los brazos de su héroe. El niño todavía no ha despertado. ¿Khan? ¿Khan? Se ve mal, señor. Muy mal. Debe llevarlo al doctor. No puedo. Señora, ¿de casualidad conoce algún remedio? ¿Debe tener algunas hierbas por ahí? Sí. Puede prepararle un té o lo que sea que cure al niño. Sí, está bien. Dese prisa. Ya voy. Rápido. Malita sea, por ti hice esto. Tú tienes la culpa. ¿Hallaron la ubicación, jefe? Sí, así es. Los teléfonos de Echder Taskin y Gulperi se encuentran en el mismo lugar, Kadir. ¿Puede enviarme la dirección? Lo veré allá. Yo ya voy en camino. Enseguida. ¡Abra la puerta, Echder! ¡Déjame salir! ¡Abra la puerta, Echder! ¡Déjame salir! Echder, ¿estás ahí? Está bien, haré lo que tú me pidas. Pero déjame salir. ¿Por qué te creería? Porque yo creo en ti. Estás haciendo esto porque me amas. Y sé que eres una buena persona. ¿Hablas en serio, Gulperi? Hablo en serio, Echder. Yo sé que tú me amas, ¿verdad? ¿Y tú también vas a amarme? ¿Eh? ¿Vas a desearme como yo a ti también? También voy a amarte. ¿Por qué no abres la puerta y hablamos? Echder, escuchaste lo que dije, ¿verdad? Yo te amo tanto, Gulperi. Te amo más que a mi vida. Te lo juro. No te lastimaría. Pero quédate conmigo. Por favor, ¿te casarías conmigo? ¿Eh? Sí, claro, me casaré contigo. Está bien. Echder, por favor, abre la puerta para que podamos hablar. Haremos lo que tú digas e iremos a donde tú me pidas. No vamos a vivir aquí. Tengo boletos y pasaportes. Nos vamos a ir. ¿Aceptas? Ajá, acepto. Acepto, iremos a donde tú decidas. Solos con Khan. Medriye y Hassan no pueden venir por ahora. ¿Está bien? Me parece bien. No hay problema si ellos no van. Ya después podrán ir con nosotros. Solo Khan, tú y yo. ¿Crees que soy idiota? ¿Tratas de engañarme? Tú no eres la madre que abandona a sus hijos. Calma, Echder. No es lo que piensas. Dije que ellos podrían venir después. Por supuesto que no los abandonaré. Vamos, abre la puerta. Echder, por favor, abre la puerta. Echder, abre la puerta. Quiero salir. Echder, ábreme la puerta. Déjame salir, Echder. Por favor. Estoy harta. Estoy harta. Echder, ¿dónde está Gulperi? ¡Gulperi! ¿Kadir? Estoy aquí. No temas. ¡Kadir! Tú nunca tendrás a Gulperi. Que te quede claro. Ella es mía. Solo mía. Echder. Abre la puerta. ¡Hazlo! Kadir, escúchame bien. Mira. Porque mi cara será lo último que verás. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Echder, no lo hagas. ¡Echder, bájala ya! Tú no te quedarás con Gulperi. Ella es solo mía. Entiéndelo. Echder, ese no es el punto. Es de tu sobrino. Es solo un niño. Él debe regresar con su madre. Cometiste un error. Pero si te arrepientes, te darán una sentencia menor y saldrás. Y entonces podrás continuar con tu vida. ¿Crees que puedes ayudarme? Viniste a darme consejos. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves? ¿Eh? ¿Crees que por tener un título puedes hablarme así? ¿Ya olvidaste la vida de pobre que tenías en Taskinghuntal? Parece que sí. Tú trabajabas para mí, Kadir. ¡Miserable! Tú no puedes llegar a darme órdenes. ¿Eh? ¡No puedes! ¡Gulperi! Kadir. ¿Kadir, estás bien? ¡Kadir, háblame! ¡Kadir! ¿Kadir, estás bien? ¿Kadir? ¿Estás a salvo? Se acabó, Julperi, tranquila. ¿Está muerto? No. Él se desmayó. Kan está muy mal, Kadir. Escuché a Echder hablando por teléfono. Primero dijo que estaba dormido, luego que escapó y después le gritó a alguien. Estoy muy preocupada, no sé qué le pudo haber pasado. Toma. Habla con Hasan. Está bien. Vamos. Contesta. Que esto te ayude. Por favor. Tienes que aliviarte. Por favor. Tienes que despertar, pequeño. Respire el aroma de las hierbas. Te va a hacer bien, mi niño. No puede ser. Su piel está muy helada. ¿De qué está hablando? Él parece que no respira. Este niño no está respirando. El niño no respira bien. Se está muriendo. Voy a buscar a un doctor, pero el niño se queda aquí. No, señor. Se lo va a llevar. Nosotros también tenemos familia. Y si muere aquí, no nos puede involucrar. Ustedes ya lo están. Y si son buenos, dejarán que se quede. Iré a buscar a un médico. Así que van a cuidar al niño como si fuera uno de sus nietos. Ah, y si intentan hacer algo a mis espaldas, los mataré. Y a todos sus familiares también. Y a todos sus familiares también. Frotaré un poco de aceite en sus muñecas. ¡Maldito infeliz! Ven aquí. Voy a matarte. ¿Qué le hiciste a mi hermano, bastardos? ¡Maldita sea! ¡Contéstame! Kazan, ya vas. ¿Tú solías trabajar con mi papá? ¿O qué? ¿Ya lo olvidaste? Él te consideró familia. Kazan, detente. Déjame. Mírame. Mírame bien. ¿Qué es lo que quieres de mi hermano Khan? Dime qué te hizo. ¡Él no se lo merecía! ¿Cómo te atreves a hacerle daño? ¿Eh? ¡Debiste llevarme a mí! ¡Te voy a matar! ¡Hazán! ¡Hazán! ¡Ya basta! Khan. Khan se muere. Sálvalo, Hazán. ¡Kan! ¡Kan! ¡Kan, voy a salvarte! ¡Estoy aquí! ¡Voy a salvarte! ¡Kan! 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 ¡Aquí estoy! ¡Kan! ¡Kan! ¡Abre los ojos! ¡Kan, abre los ojos! ¡Kan! ¿Kan? ¡Kan! ¿Qué te hicieron? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¡Kan! ¡Kan, abre los ojos, hermano! ¿Qué le hicieron a mi hermano? Ya estaba así cuando lo trajeron. Intentamos todo, pero necesita ver un doctor. Vamos, hijo. Lleva a tu hermano al hospital. Espero que lleguen a tiempo. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! Khan, abre los ojos. ¡Abre los ojos! ¡Te lo suplico, Khan! ¡Abre los ojos! ¡Despierta, por favor, Khan! Tranquilo. ¡Sejid! ¡Sejid, Khan, no despierta! ¡Abre los ojos, hermanito! ¡Ayúdame! ¡No reacciona! ¡Mi hermano se está muriendo, Sejid! ¡Hazán, sube el auto! ¡Vamos! ¡Mi hermano se está muriendo! ¡Está bien, está bien! ¡Sube! ¡Hazán, por favor, contesta! Toma el teléfono, hijo. ¡Bulperi! ¡Quítate! Luego saldamos cuentas. Egder. No seas tonto. Egder, no hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Bien. Primero, Kadir. Y luego tú, Gulperi. Vaya. ¡Qué romántico! Están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Pero nunca me amaste así. Preferiste a Kadir. ¿Por qué no me amas? ¿Eh? ¿Qué tiene él? ¿Un título? ¿Sabes qué? Nadie te va a querer como yo. Con tanta pasión. ¿No lo ves, mi amor? Egder. Baje el arma. Baje el arma, señor. Suelte el arma o dispararé. Gulperi. Tranquila. Tranquila. Se acaba, Gulperi. Tienes que controlarte. Ya pasó. Tranquila. Tranquila. De acuerdo, Hassan. Allá nos vemos. ¿Qué te dijo? ¿Le pasó algo a mi hermano? Anda. Tomemos un taxi para ir con él. Yocan. Encontró a Khan. Lo llevó al hospital. ¿Por qué está en el hospital? Hassan te mencionó algo. ¿Por qué llevó a mi hermano al hospital? ¿Qué fue lo que le pasó a Khan? Ay, por favor, que él se encuentre bien. Oye, ¿por qué no me contestas? Bedrille, por favor. Ten calma. Vamos al hospital. Anda. ¿Y ahora cómo vamos a encontrar a Khan? Él sabía dónde estaba. Lo encontraremos, Gulperi. Esto debe ser suyo, señora. ¿Hassan? Mamá, yo encontré a mi hermano. Encontré a Khan. No te preocupes. Lo encontró. Me alegra tanto. ¿Khan está bien? Vamos, déjame hablar con él. Está inconsciente. No está bien. Casi no respira y tiene la piel fría. Estamos yendo al hospital justo ahora. Nos vemos allá. Date prisa. ¿De qué estás hablando? ¿Tan grave está? De acuerdo, hijo. Tranquilo. Tu hermano va a estar bien. Confía en tu madre. Estoy segura de que Khan se va a recuperar, hijo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nos vemos. Mi pequeño angelito. ¿Estás molesto conmigo? ¿Estás enojado? ¿Cómo... Como yo estoy enojado conmigo mismo? Khan. Perdóname, hermanito. Perdón por no cuidarte. Pero no nos abandones, Khan. Por favor. Ese. Resiste. Vamos, resiste. Ya llegamos al hospital. Resiste, hermano. Resiste. ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdenme! ¡Traigan una camilla! ¡Deprisa! Khan. Vas a estar bien. Aquí estoy, Khan. Vas a estar bien. Yo te lo prometo. Sala de emergencia. ¿Qué pasó? ¿Encontraron a ese bastardo? Así es. Dígame dónde está. Voy a golpearlo hasta cansarme. Espero que ese maldito se pudra en la cárcel. Debe recibir un severo castigo. Señor Jakub, estamos aquí por otro motivo. Lo lamento tanto. ¿Por qué lo siente? No entiendo, oficial. ¿Quién murió? ¿O por qué lo dice? Su hijo, Echder Taskin. Señor Jakub. Señor Jakub. Señor Jakub. ¿Está bien? ¿Está muerto, de verdad? Sí, señora. Pero su familia debe identificar el cuerpo. Señor Jakub, tranquilo. ¿Se encuentra mejor? ¿Fadma? 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 ¿Lo llevo con la señora? puedo solo observar. mamá, mamá. mamá, mamá. Estás triste. No pensé que llorarás por esto. Fidan, la gente no llora cuando se libra de lo malo. Él era nuestro principal obstáculo entre nuestras vidas. Lo era, pero Ejder se murió, Zerdar. Por eso estoy triste. Verás, los señores perdieron a un miembro de la familia. Van a sufrir mucho. Créeme, Zerdar. Si me ves llorando, no es porque sienta algo por él. Lo juro. No puede ser. ¿Por qué estará viniendo tanta gente? ¿Quiénes son, eh? La policía. Ellos siempre vienen. Aquí a nuestra casa, de todas maneras. Hay que decirles que traigan sus cosas para que vivan con nosotros de una vez, ¿no? Ah, por favor. ¿Sabes algo, Jakub? Me gustaría volver a nuestro antiguo hogar. Falma. Sí. Toma asiento. ¿Ocurre algo, Jakub? Acércate, por favor, Falma. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien, Jakub? Dime. Jakub. Jakub. Cariño, ¿qué tienes? Ah, me estás asustando. Me estás asustando. Jakub. La última vez que lloraste así fue por Iyuk. No me hagas esto, Jakub. Dime, cariño, ¿qué sucede? ¿Egder? 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 No. No. No puede ser. Le pasó algo a nuestro hijo, Jakub. No, no me digas. Ay. No me digas que... Háblame. Háblame, Jakub. Ah. Háblame. Ah. Ah. ¿Es Egder? No lo quiero creer. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es cierto, Jakub. No es verdad. No me digas que algo malo le ocurrió a Egder. Háblame. Dime que nuestro hijo está bien, Jakub. Jakub, dime que nuestro hijo está bien. Por favor, dime que sí. Mírame y júrame que nada malo le pasó, Jakub. Jakub. Dime que Egder está vivo. Dime. 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 Ay. Mi hijo, no. Mi hijo adorado. ¿Por qué? ¿Por qué, Jakub? ¿Por qué? Dime. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Mamá, no te preocupes. Ya se llevaron a Khan, lo salvarán. Muy bien, pero ¿dónde está? Quiero ver a Khan. Aún no sabemos dónde lo tienen, pero te prometo que va a estar bien, tranquila. ¿Estaba herido? ¿Tú cómo lo viste? Él no estaba tan herido. Yo lo encontré inconsciente, con algunas cortadas. Además, su respiración no era normal. Está bien. Lo trajimos lo más rápido que pudimos, pero mi hermano... No abría los ojos, mamá. No sé por qué no despertó. Estoy muy asustado. Hijo, lo más importante es que trajiste a tu hermano al hospital y los doctores lo van a salvar, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasó? No me pasó nada. Yo solo estoy sucio. ¿Tú estás bien? ¿Dónde está Ecter? ¿Ya lo atraparon? ¿Te hizo algo? ¿Ese maldito te lastimó, mamá? Háblame, mamá. Dime, ¿se atrevió a tocarte, mamá? ¿Ese desgraciado te hizo daño? ¿Te faltó el respeto? Hijo, yo estoy bien. ¿Y por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada? ¡Ecter está muerto! Ya podemos irnos. Muy bien. Lo esperamos en el auto. Señor Jacob, ¿está bien? ¿Qué haces, Falma? ¿A dónde crees que irás? Quiero ver a mi hijo con mis propios ojos, Jacob. Y despedirme. Quiero darle un beso antes de que se lo lleven. Mi hijo adorado. Me quiero despedir. Quiero despedirme. Quiero despedirme. Quiero despedirme. Dígame, señora Burcu. Artemis. Te llamo porque encontraron al hermano de Hassan. Están en el hospital. Ahora te voy a mandar la dirección. ¿Está bien? ¿En serio? Lo aprecio bastante. Muchas gracias, señora Burcu. De verdad, gracias. Lo hago con mucho gusto. Besos. Nos vemos. ¿Qué sucede, Selen? Hola. No me llamaste. ¿Tienes buenas noticias? Encontraron a su hermano y están en el hospital. ¿Taxi? Tranquila, hija. Todo va a estar bien. ¿En serio está muerto? ¿Me lo juras? Así es. No me duele su muerte. Le deseo lo mismo a Ali. ¿Estás bien, Hassan? Me alegra que haya muerto. No nos hemos presentado. Cierto, Kadir. Seguid. ¿Cómo encontraron a Khan? Pues, buscándolo. Ni la policía pudo encontrarlo. Bravo. Si es su manera de agradecer, aprecio su comentario. ¡Suscríbete al canal! Necesito el reporte médico ahora. Claro, doctor. Haz los demás reportes por escrito, ¿está bien? Y cuando los tengan todos listos, llévalos a mi consultorio. Sí, enseguida. Doctor, usted tiene que ver esto. Disculpe, perdón. ¿Cómo está mi hermano? Ella es la asistente del doctor. Soy la madre de Khan, Gulper y Setín. ¿Usted nos puede decir cómo está mi hijo? El doctor se lo explicará. No puedo decir nada. Llevamos mucho tiempo esperando. Estamos preocupados, entienda. Le hacen una tomografía. Deben realizar otros estudios y esperar los resultados. Quizá necesitemos hacer más estudios. ¿Podemos hablar con el doctor un momento? Sufrió un traumatismo debido a la caída. Por eso hacemos los estudios, para saber si el paciente tiene otras lesiones. El doctor no puede determinar nada sin tener los resultados. ¿Cuándo tendrán los resultados? Quiero decir, ¿hasta cuándo hay que esperar? Tienen código de urgencia. Ahora, si me disculpan, debo hacer unos reportes por escrito. El doctor vendrá pronto. Bien, gracias. Cálmate. Está bien. Gulperi, llegué. ¿Dónde está Khan? ¿Él se encuentra bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me están asustando. Lo veo en sus ojos. Algo mal pasó. ¿Pasó algo malo? Pero, ¿por qué se quedan callados? ¿Me están ocultando algo? Yo lo sabía. Díganme cómo está. ¿Medriye, por favor, que alguien diga algo. Él está bien, pero nos harán los resultados. Estamos esperando. Ay, qué gran alivio. Vamos, todos arriba. Caminen. Vamos. 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 — Mi hijo. ¡Egder! ¡Egder! ¡No! ¡No es Egder! Hijo mío, ¿qué te pasó? ¿Quién fue capaz de matarte? ¡Despierta! ¡Anda! ¡Mira! ¡Estamos aquí! ¡Despierta, mi niño! ¡No! ¡Tu madre está aquí, Egder! ¡Tu padre está aquí! ¡Tu madre está aquí, Egder! ¡Tu padre también! ¡Por favor, despierta! ¡No puedes irte! ¡Egder! ¡Yo iba a morir primero! ¡Yo primero, hijo! ¡Yo debía morir primero, mi amor! ¡Yo debía morir primero! ¡Te adelantaste, hijo mío! ¡Te adelantaste, hijo mío! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí! ¡Palma! ¡Palma! ¡Bes a nuestro hijo, Yacu! ¡Nuestro hijo está muerto! ¡Niño adorado! ¡Niño adorado! ¿Por qué nos dejas, Egder? ¿Por qué? ¡Niño adorado! ¡Niño adorado! ¡Niño adorado! Echder se suicidó, Armagan. No sé exactamente cómo ocurrió. Es horrible y muy doloroso. Ya salieron la botella. Quisiera estar muerta. Ya no quiero vivir ¿Qué fue lo que te hicieron, exe? No, oficial Mi hijo se disparó Sí, señor, cometió suicidio No puede ser ¿Por qué te quitaste la vida? ¿Por qué lo hiciste, exe? Espera, Tadma Descubriremos la verdad Héctor no sería capaz ¿Había testigos? Así es, señor Yo mismo es Ubey Antes de llegar al lugar, había un conflicto Él sostenía un arma Le apuntaba a Gulperi, señor Y Kadir la estaba protegiendo ¿Qué? Le dijimos a Ekter que se rindiera Pero no lo hizo En lugar de eso Apuntó a su cabeza Y se disparó Lo lamento ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué, Ekter? Ekter está muerto Mi hijo está muerto Mi hijo está muerto ¿Estás bien? Lo estaré Prometo que así será Yohan Artemis Artemis, Yohan Mucho gusto Igualmente Hiciste tu magia otra vez Tekas ¿Cómo me encontraste? Eso no importa ahora, Hassan Mejor dime cómo está, Khan ¿Confías en mí o no? ¿Es en serio? Kadir, sabes muy bien que eres la persona en quien más confío ¿Y por qué no me hablaste? ¿Y por qué seguiste a ese hombre sola? Por miedo, Kadir, por miedo Tenía mucho miedo Yo también Estaba asustado Temía que Ekter te hiciera algo malo Se volvió tan loco que se dio un tiro en la cabeza Pudo haberte lastimado Sí, tienes razón Pero él me llamó esa noche Me dijo que Khan estaba ahí Y honestamente no recuerdo qué hice después Solo pensé en salvar a Khan Está bien, sé que me dirás que debo vivir y estar bien por mis hijos Estoy de acuerdo, es obvio No solo por tus hijos, Kulperi También quiero que por mí lo hagas No creo que sea momento para hablar de esto Tengo muchas responsabilidades Y tengo que resolverlo todo siempre Entiende que ahora no tengo tiempo para nadie más que para mis hijos De verdad, Kadir, estoy cansada Ya no me hagas esto Por favor No me recuerdes el gran amor que sentía por ti ¿Entonces está bien? ¿Ya no corre peligro? ¿Él se va a recuperar? No estoy seguro Tienen que hacer estudios y esas cosas Pestan en eso ahora Estamos aquí esperando los resultados ¿Celen? ¿Estás bien, Hassan? Me alegra verte Gracias, Helen Dime cómo está ¿Cuál es su nombre? Khan Muchas gracias ¡Gracias! 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 Espérenme aquí Tengo que ir a ver a mi madre No sé qué es lo que tramen ¿Qué pasó? ¿Quieres que te acompañe? No, iré yo solo Quédate con las chicas Puede haber problemas Satisfecha, Gulperi No has tenido suficiente Espero que un día termines En uno de esos fríos cuartos Como yo lo hice Y que sientas Como tu cuerpo se congela Deseo con todas mis fuerzas Que eso te ocurra Quisiera insultarte Pero no puedo Porque eres la madre De mis queridos nietos Pero tú Tú, Gulperi Terminarás tus días En una helada camilla Y te cubrirán Con unas frías Sábanas blancas Deseo Deseo que Sufras mucho Al congelarte Y que te duela Exhalar tu último aliento Que sea pronto Tú estabas ahí Lo viste todo Gulperi Espero que no lo hayas provocado ¿Por qué otra razón se mataría? Egder no lo haría Yo nunca ocasioné Un incidente tan terrible Y tampoco quería que pasara ¡Cállate! 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 El solo escuchar tu voz Me enferma Y me provoca dolor ¡Maldita! Abuelo Mi madre no hizo nada malo ¿Qué dices, Hassan? ¿Eh? ¿Que no hizo nada? Ella me quitó a mis hijos También separó a nuestra familia ¿Qué no lo ves? ¿Te cuesta entenderlo? Todas nuestras desgracias Son por culpa de tu madre Perdóneme Pero Egder se lo buscó La culpa es de él Además se llevó a mi hijo Y estuvo a punto de morir Abuela No le hables así a mi madre Mi hermano casi muere Apenas pude traerlo ¿Y si algo le hubiera pasado a Khan? ¿Qué habríamos hecho Si mi hijo estuviera grave? Todo esto es culpa de Egder Él era un maníaco Yo soy la víctima aquí Calma Tranquila Miren Miren ¿Qué son estos? ¿Sabes qué son? ¿Sabes qué son? Pasaportes Tu hijo los tramitó Para Khan Él y mi mamá ¿Acaso lo sabías? ¡Míralos bien, abuelo! Su intención era irse con ella y mi hermano ¿Y culpan a mi madre? Suficiente, hijo Ya vamos Espero que ese infeliz Se esté pudriendo en el infierno Ya, ya Vengan los dos Hijo, están sufriendo mucho Trata de entenderlos Deja que saquen su dolor Y mantén la calma Ya tranquilízate, ¿está bien? Con este ya es el segundo, Gulperin Yo tenía dos hijos Yo tenía dos hijos Y a los dos los he perdido por tu culpa Primero te llevaste a Yu Luego a Egder ¿Tienes idea de lo que es perder a un hijo? Gracias a ti sentí ese dolor dos veces Yo le supliqué muchas veces a Egder Que dejara libre a Khan Pero nunca me escuchó ¿Le suplicaste que dejara a Khan? ¿Y dices que nunca te escuchó? Mis hijos murieron por tu culpa, Gulperin No intentes limpiar tu conciencia Porque sabes que fue por ti Espero que sufras algo mucho peor Espero que sientas el mismo dolor que siento yo Echder murió por causa tuya Echder también murió por causa tuya Espero que nunca seas feliz No somos felices de todos modos No se preocupe Sin duda, cada quien tiene su propio destino Oigan ¿De qué están hablando? ¿Qué le pasó a Egder? ¿Por qué están callados? ¿Qué pasó? Algo le pasó a mi hermano Tía Ven aquí, chicos Ayúdala Siéntate Siéntela ahí Tía Tía Vamos a tu habitación, pequeño Tu familia te está esperando allá Seguro ya te extrañan Mi hermano Por favor No me hagas esto Tú eres la única hija que me queda ahora Amor Piensa en nosotros, por favor Hija, resiste Le vamos a dar unos sedantes Ella va a estar bien No se preocupe Está bien Como usted nos diga Claro Gulperi Tú arruinaste a mi familia Y yo Me voy a vengar de ti Eso lo juro No lo harás Oye Hassan ¿Por qué razón estás triste? Él obtuvo su merecido Pagó por las cosas malas que hizo Se hizo justicia Así no funciona, hija Lo comprenderás despacio Escucha lo que tengo que decir Están enojados contigo No me digas que estás llorando por lo que pasó O yo me enojaré Por las noches sueño con lo que Ali me hizo ¿Y tú por qué dices eso? Porque entiendo el dolor que sientes Y el miedo también No, cariño No estoy triste por tu tío Ni por las cosas que dijeron tus abuelos Solo estaba pensando Egder cavó a su tumba Si él no hubiera abusado de mí, entonces Yo no habría ido a prisión Y todo sería muy diferente Seríamos felices los cuatro Viviríamos todos juntos Tendríamos una buena vida Seguiríamos viviendo en nuestro antiguo hogar Tu abuela no habría perdido a su hijo Y ahora estamos sufriendo aquí Desgracia tras desgracia Mi tío separó a la familia por su actitud Es cierto Pero lo que sucedió Él se lo buscó ¿Y sabes qué? Mis abuelos no merecen tu amor Ya escuchaste al abuelo Su hijo acaba de morir Y aún así te amenazó Te hacen responsable De la muerte de mi padre Y ahora por la muerte de mi tío No, hija No me pueden culpar esta vez Así que no tengas miedo Soy más fuerte que ellos Y te tengo a mi lado Nadie podrá separarnos ¿No comprendes? Y siempre vamos a estar juntas Tu tío ya cometió muchos errores Pero ahora descansa en paz Ay, mi hija preciosa Ya eres toda una señorita Y puedes acompañar a tu madre Te amo, mamá Burku, ve a la estación Y revisa los reportes Necesito que verifique Si hay otros sospechosos Aparte de Kabar ¿De acuerdo? Todos recibirán su castigo Tengo que colgar, Burku Acabo de ver a Khan Le avisaré a Gulperi Gulperi Vi a Khan Ya lo llevan a su habitación ¿Pero cómo? ¿Hablaste con el doctor? ¿Podemos ir a verlo, mamá? Claro que sí El doctor dijo que lo podíamos ver allá Nando, vamos a ver a mi hermano No, 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 no